Una Expo Más Mi nombre es Ricardo Merida, yo soy responsable del área de ventas y es un gran honor no estar celebrando tan solo una Expo Más sino estar celebrando una Expo Especial ¿Y por qué especial? Porque estamos celebrando precisamente un año de estar enriqueciendo la vida de la mujer peruana Fíjense en las palabras tan fuertes Estamos pintando el Perú de Rosa La verdad es que se te ve como un peruco ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien atrás? ¿Me escuchan bien atrás? ¿Me escuchan bien atrás? ¿Me escuchan bien atrás? ¿Las personas en el peruco atrás? ¿Las personas? ¿Todas las personas que están en el peruco atrás? A ver, levanten la mano a las personas en el peruco atrás Allá en el peruco atrás, allá donde está el entio ¿Aquí en aquella esquina? Levanten la mano todas A ver, allá arriba, allá en el peruco atrás Quiero ver todas las manos arriba ¿Toda la mano arriba? ¿Toda la mano arriba? ¿No? Ok, les falta la gente de la mano atrás La gente de la mano atrás La gente de la mano atrás Ahí, perfecto ¿Me escuchan? Sí Yo también les escucho a ustedes, me ayudan por favor. Pues bienvenidas, como les comento, es un gran honor para mí estar aquí celebrando con ustedes un año estar pintando el Perú de Rosa. Mi nombre es Ricardo Medina y yo soy el responsable del área de ventas. Y bueno, en 1963, Mary Kay Hach, nuestra fundadora, decide retirarse de su exitosa carrera para perseguir un sueño. Un sueño en el que la mujer fuera reconocida por sus logros y que pudiera alcanzar cualquier cosa que se propusiera. Y hoy en día este sueño ha trascendido alrededor del mundo en cerca de 40 países y todos con la firme visión de enriquecer la vida de las mujeres. Y por supuesto que a través de nuestros valores y principios que son la piedra angular de nuestra compañía. Este sueño se lleva día con día a través de exitosas mujeres a las que Mary Kay dejó su legado y quienes ocupan el mayor nivel de la oportunidad Mary Kay. ¿Saben a quién me refiero? A nuestras directoras nacionales quienes portan su antorcha con gran orgullo. Y les vamos a pedir que por favor le demos un fuerte aplauso a nuestras directoras nacionales aquí presentes. Así mismo las directoras de distintos países que viajaron desde tan lejos cuando Mary Kay Perú aún no abría sus puertas. Y ellas vinieron con el firme propósito de hacer Perú grande. Vamos a darle un fuerte aplauso a todas nuestras directoras de programa. Nuestras nacionales y LDPs han hecho una labor extraordinaria. Ellas han desarrollado ahora líderes locales. Y me estoy refiriendo a nuestras directoras independientes de Mary Kay Perú. A ver, levante la mano a nuestras directoras de Mary Kay Perú. Y bueno, todas ellas son nuestro orgullo y nuestra razón de ser. En conjunto vamos a llevar el sueño de nuestra querida fundadora a todo el Perú. Y compartiendo por supuesto la oportunidad a quien esté dispuesta a cambiar su vida y la de quienes lo rodean. Y me estoy refiriendo a todas sus invitadas. ¡Levanten la mano todas las invitadas! ¡Levanten la mano todas las invitadas! ¡Levanten la mano todas las invitadas! Hemos creado este evento con mucho cariño y muy especial para todas ustedes. Y definitivamente que todo esto no sería posible sin el gran compromiso de cada miembro del staff de Mary Kay Perú que día con día se encuentra trabajando con el único propósito de que cada consultora tenga un negocio próspero y para toda su vida. Así que les pido un fuerte aplauso para este maravilloso staff de Mary Kay. Mary Kay decía que nada sucede hasta que alguien vende algo. Y vaya, qué forma de vender de la mujer peruana, ¿no creen? Y no me refiero en vender productos que lo hacen de maravilla, por cierto, sino me refiero en vender grandes sueños y transformación de vidas. Entonces, todavía yo recuerdo hace un año, parece que fue ayer, hace un año en el que yo veía a la mayoría de nuestras líderes, por no decir a todas, como consultoras. Incluso algunas de ustedes las veían como invitadas a estas expos. ¿Quién recuerda la expo de los delfines? ¿Se acuerdan? ¿Cómo olvidarlo, no? ¿Cuánta gente había? Un montón de gente. Y fíjense, de toda esa gente, han salido nuestras líderes Mary Kay. Y fíjense que, ¿cómo olvidarlas, hermerlas, llegar? Muchas de ustedes, llenas de sueños, llenas de anhelos, pero eso sí, con el firme propósito de querer salir adelante y de querer tener un negocio independiente. Y pues, precisamente, esos deseos de superación e independencia, es lo que las han hecho llegar a ser grandes líderes. Y es así, como hoy, celebramos junto con ustedes nuestro primer año con líderes que inspiran a más mujeres a confiar en que una mujer puede ser lo que quiera ser. Yo estoy seguro que si Mary Kay Ash estuviera aquí, ella se sentiría definitivamente muy orgullosa de los grandes seres humanos que se encuentran aquí presentes y que día con día llevan su sueño hacia un Perú mejor. Celebremos juntos este año que acaba de pasar, lleno de grandes logros y los que están por venir. Así que ahora, quiero pedirle a nuestra directora nacional, Paola Ramírez, de los Estados Unidos. Y a nuestra directora, sitio local, Jessica Fernández, que pase también aquí al frente. Y les vamos a pedirle a ellas que prendan la vela de nuestra torta para celebrar así la vida y el primer año de enriquecer la vida de las mujeres para la mujer peruana. ¡Felicidades, Mary Kay Perú! Les deseamos mucho éxito en este año y los que están por venir. Muchísimas felicidades y den su fuerte aplauso a todas ustedes.